Gracias querido hermano, vamos a dar la palabra a el jefe indio del sur Don Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Camarada Evo Muchas gracias hermano Maduro A todo el pueblo venezolano, un saludo revolucionario Hermanos presidentes, hermanos cancilleres A todos los delegados que representan a los gobiernos de la ALVATCP Muchas gracias por convocarnos con motivo Un aniversario de la partida de mi hermano Hugo Chávez Frías Tenemos tantos recuerdos, coincidencias únicas en lo ideológico, político, programático Para la liberación de nuestros pueblos Tantas enseñanzas Yo estoy convencido Fidel, Hugo, son los hermanos más solidarios del mundo Con bloqueo económico Con tantas agresiones políticas Amenazas intervencionistas Siempre trabajando por los más desposeídos, por los más abandonados Y eso nunca vamos a olvidar Nuestros pueblos, como usted decía, misión, milagro, nunca van a olvidar Solo nos preguntamos ¿Cuándo el imperio norteamericano Lo asalto al patrimonio de los pueblos de América Latina y del mundo? Y solo quiero decirles, el mejor homenaje Esos cinco años de partida El comandante eterno Hugo Chávez Unidad es unidad Para garantizar Esa misión que nos dejó Su legado Esa gran lucha Como militar, el hermano Hugo Chávez Es un gran antiimperialista Como hermano hermano Y un gran ser humano Con mucha solidaridad Como político Gran integracionista Después de América Latina Sin embargo En esta coyuntura Nos corresponde Como fortalecer esta gran unidad Porque yo siento Aquí estamos reunidos Países Que tenemos principios De integración Para la liberación De nuestros pueblos Aquí estamos reunidos Países Que buscamos La igualdad Para la humanidad Claro ¿Cómo habrá empezado O empezaron Entre Hugo El Fidel Que escuchaba Tantas acusaciones Que era Eje del mal En el fondo Ahora Los pueblos se dan cuenta Que era eje Por la humanidad En abril Del 2006 Me sumé Algunos compañeros Me decían Hay que consultar Al pueblo A los obvinos Aquí No hay nada Que consultar Es la línea Es la línea que nos da Fidel Y Hugo Una linda reunión La Habana Cuba Incorporamos Nuestras propuestas Con TCP Si avanzamos Si avanzamos Avanzamos Pero no faltan Políticas de escalamiento Golpes de Estado A otros países Que se sumaban A los países De la ALBA TCP ALBA Petrocaribe Y habrán siempre Políticas de escalamiento Sin embargo En estos nuevos tiempos Y que mejor Mayor coordinación Más unidad Y no puedo creer Que algunos presidentes De América Latina O Sudamérica Sean instrumentos Todo el imperio norteamericano No entiendo Estados Unidos Sus gobiernos Nunca quieren Que hayan Países soberanos Quieren Gobiernos sumisos Pero gracias a Fidel Gracias a Hugo Daniel Con sus luchas Conocer De donde viene Y garantizamos Pueblos dignos Nosotros cuando llegamos Al gobierno Mediante nuestra Revolución democrática Cultural Teníamos un Estado Mendigo Todo era Pedir Y pedir Ayudita Para refacciones Cualitas Ayuda Para incrementar Salarios Sin embargo La unidad Del pueblo Boliviano Ha sido tan importante Para cuestionar El modelo neoliberal Gracias al pueblo Boliviano Empezamos a nacionalizar Y a partir de ese momento Terminamos con ese Estado Mendigo En nuestra experiencia Queridos presidentes Cancilleres Cuando nos liberamos Políticamente Del dominio De la embajada De Estados Unidos O del departamento De Estado De Estados Unidos Ahora estamos mejor Democráticamente Estamos mejor Políticamente Desde el momento Que se recuperó La democracia Hace 35 años Nunca ha habido Un presidente Que ganó Con más Ni siquiera Con más Del 40% En la agonía Del modelo neoliberal Ganaban Con 21% 22% Ahí había Una democracia Pactada Hay partidos Que gobernaron Con 18 19% Ahora Presidentes Gobiernos Ganamos Con más Del 50% Más Del 60% Nos acusan De dictadura De autoritario Antes ¿Cuál era la acusación? Ah Rojos comunistas Para expulsar De la OEA Común A Cuba O inventaron Otro Otras acusaciones De narcotraficante Narcotraficante De terroristas Ahora En estos tiempos Presidente El gobierno Electro Con el voto De los pueblos Somos Dictadores Autoritarios Pero ¿Quiénes nos acusan? Los herederos Del Tancondo Los pichones De dictaduras Militares Estoy escuchando En todos Casi en todos Los países Si es En una corta Historia Como presidente Como gobierno Tenemos la obligación Como seguir Luchando por esta Gran integración Es una de las Responsabilidades Solo quiero decirles Hermanos Que los presidentes O gobiernos De América Latina Y del Caribe No pueden ser Cómplices De una intervención A Venezuela La intervención Que planifica O piensa El gobierno De Estados Unidos Al margen De acabar Con un gobierno De Maduro Con el pueblo Revolucionario De Venezuela Es como Adueñarse Del petróleo Venezolano Y la derecha Venezolana Tampoco puede ser Cómplice Cómplice De Esa intervención Para que después Norteamericanos Adueñen Del petróleo Los recursos Naturales De Venezuela Estamos viendo Ahí Después De la intervención Bombardeo De Libia ¿Cómo está Libia Ahora? ¿Cómo está Irak? ¿Dónde Están Las armas De destrucción Masiva De Saddam Joseín Ahora Estados Unidos Que diga Que resuelva El problema De los derechos Humanos En Libia Que resuelva El tema De salud El tema De educación Los presidentes De África Nos están Informando En detalle Los he pedido Con mucho respeto Al pueblo Venezolano A la derecha Venezolana No pueden ser Cómplices De una intervención Pero saludo El esfuerzo Del presidente De República Dominicana Espero no que Acorda Mi hermano Maduro El esfuerzo Del presidente Danilo Medina Tanto esfuerzo Para acordar Con la oposición Compañero Maduro Nos informa Que acordaron Fechas De De la convocatoria Una instrucción Desde el imperio Suspender Estos días Nos hemos informado Por los medios De comunicación Y como hace un momento Nos ratificaba El hermano Presidente Maduro Que nuevamente Dialogando Ampliar O cambiar El calendario Electoral Es lo más democrático Si como el hermano Raúl Nos decía Tantas elecciones El año pasado Que dictadura Que dictadura Que autoritario Comparto Toda La intervención Del hermano Raúl Problemas De cualquier país Deben ser resueltos Por su pueblo Está bien Que acompañen Algunas autoridades Organismos No es posible Que Una institución Así como la OEA Sea Cómplice De cualquier Intervención Golpismo Del gobierno De Estados Unidos No entiendo Cómo puede haber Algunos latinoamericanos O sudamericanos Al servicio Del imperialismo Pero Solo quiero decir Hermano Maduro No estás solo Mientras No caudiquemos En nuestros principios Que nos dejaron Nuestros antepasados Ya en la lucha Colonial De la república De estados Coloniales Que somos Anticolonialistas Antimperialistas Anticapitalistas Saludo A las Fuerzas Armadas De Venezuela Con principios Y valores Fuerzas Armadas Antimperialistas Y pueblos Anticapitalistas Nos dan lecciones Para Nuestra liberación Hermano Maduro A todo el pueblo Venezolano Mucha responsabilidad No solamente Con los venezolanos Sino Con todos los pueblos De América Latina Aprovechando esta oportunidad A un llamado A todos nuestros movimientos Sociales De América Latina Frente a nueva agresión Agresión Del imperio ¿Quién no es al Maduro? ¿Quién no es al pueblo Venezolano? Es a todos los latinoamericanos Nuestros pueblos Nuestras fuerzas sociales Sean campesinos Indígenas Transportistas Mineros Fabriles Maestros Profesionales Patriotas Profesionales Con mucho chivismo Con mucha dignidad Todos Luchamos Y todos Somos antimperialistas Ojalá Ojalá El presidente De Perú Con sus amigos Amigos de Lima Grupo de Lima Yo decía Que no son amigos De Lima De Grupo Lima Si no son hermanos Del Trump Ojalá puedan cambiar Cambiar Y revisar Si no ¿Qué herencia? ¿Qué mensaje va a dejar? Para las futuras generaciones Para la familia Del mismo presidente Del Perú Todos tenemos familia Pequeña Mediana Grande Nuestra familia Grande Es Bolivia En Bolivia Bolivia Acá Venezuela Las futuras generaciones Nos están mirando Nos están viendo Las futuras generaciones Saben exactamente El peor enemigo De la humanidad Es el capitalismo El peor enemigo El peor enemigo De la vida Y de las nuevas generaciones Es el imperialismo Y ser cómplice Al imperio En esos tiempos Que son tiempos Los pueblos No son tiempos De imperios No son tiempos De oligarquías No son tiempos De monarquías Ni jerarquías Ni anarquías financieras Y por eso Hermano Maduro Viendo Los pueblos Las fuerzas sociales De América Latina El Caribe Están contigo Hablan los medios De comunicación Como siempre Cada día Cada noche Ahora inventaron Las redes sociales Para atacarnos Y por eso Hermano Maduro Cambie el presidente Del Perú O no cambie Nuestro deseo El deseo Del pueblo boliviano Usted Tiene que estar En las cumbres Américas No es nadie Algunos países Sometidos al imperio Traten de expulsar Y que no llegue Los pueblos Los presidentes Estarán junto contigo Para decir nuestra verdad Para expresar Nuestras políticas Serán Algunos presidentes Lamento mucho Tratan de confundir Amedrentar Pero los pueblos Nos van a defender Yo aprendí algo De Fidel y Hugo Siempre con el pueblo Nunca con el imperio Aquí estamos Con el pueblo Aquí estamos Por nuestros recursos naturales Aquí estamos Por la independencia Aquí estamos Por la soberanía Aquí estamos Por la dignidad De los pueblos Por eso Hermano Maduro Al pueblo venezolano Mucha fuerza Mucha fuerza Siempre compartiremos Su lucha Sus principios Quienes nos dejaron Fidel Quienes nos dejaron Hugo Chávez Y tantos líderes Quien enfrentó Durante la colonia A la invasión europea Seguiremos luchando Juntos para liberar Y garantizar La esperanza De las futuras generaciones Muchas gracias Bueno muchas gracias Compañero Evo Morales Tenemos Quienes nos dejaron